Pues vamos llegando a Catemaco, tierra de brujos, tierra 4x4 y por supuesto una tierra mágica. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Venimos de Martínez de la Torre y estamos listos para el Burjazo 22! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Saluda, saluda! chacorta hola hola como estas? platicame como vas con la ruta? vamos excelentemente bien muy buena gente de macoy siempre esta en la ruta y siempre esta con nosotros nos vamos divirtiendo mira como vamos bañaditos de lodos a eso venimos el manichu off road el tuyo amiga está bello y así se quitan el lodo los pilotos de brujazo ¿todo listo? y ya lo necesitaba pero ya lo traía así está impresionante hasta aquí mira con la cintura sí real tuvimos que bajar a huinchar el racer que se nos reventó y estábamos inundadas de barro más que el oro ¿quieren saber cuál es el famoso paso 6? en brujazo ahí les va en brujazo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Cuadrilocos presentes en el brujazo! ¡Vámonos! Las chicas de Cuadrilocos presentes Aquí andamos presentes ¿Qué onda? ¿Cómo ven esta rusa? ¡Padrísima! La hicimos el año pasado y nos encantó Claro que las fotos no pueden faltar con los chicos de Cuadrilocos ¡Woo! ¡El video ahora! ¡El video! ¡Eh! ¡Eh! ¡Que bailen! ¡Eh! 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 ¿Y cómo era? Estaba en la foto, dijeron el video ¡Eh! 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 Bueno, déjenme decirles que los Cuadrilocos y las chicas de Cuadrilocos están a todo lo que da en el ambiente aquí en Brujazo Cuadrilocos presentes y los que no vinieron ¡Juntos! ¡Eh! 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 ¿Ahora sí hay ambiente? ¿Qué onda? ¡Ahora sí! ¡Listísimo! ¿Qué tal está el poquito? Está con madre, está bueno Ya a la playita, ¿no? A disfrutar ¡Así ya es! ¡Sale pues! ¡Ah! ¡Ya! ¡Está shortito y todas las cosas! ¡Listo! ¡Eh! ¡Siento! ¡Nos vemos en la playa! ¡Suscríbete! 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 Roxx, ¿qué onda? ¿Cómo vas? Me dio muy bien, ¿y ustedes? ¿Cómo te fue anoche? Bien, súper. Estaba a los dos y todo, pero... ¿A qué hora llegaron? A nosotros como a las 11. 11 más o menos. La biosfera de los Tuxlas uno de los paisajes incluidos en el Brujazo 2022. La verdad es que está increíble, de verdad. Vengan y visiten este lugar en los Tuxlas, Veracruz. ¡Está fría el agua! ¡Laménos! ¡Está fría el agua! Está riquísima. Ahora sí, ya nos agarró la lluviecita tan esperada en Brujazo 2022. Vamos a ir hacia Sontecomapan, un lugar que es muy bonito de este lado. Y vamos a agarrar la panga. Ya están formados los pilotos para poder disfrutar de este recorrido. Chequen. ¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? De lujo, aquí esperando la panga. Ya a puntito de cruzar, solo nos quedan como dos horas. Nada más. Y después a disfrutar la fiesta. Ahí seguimos con este squad en todos los eventos. Esperando la panga. Así es, esperando el turno. ¿Qué tal les fue en la biosfera? Maravilloso, un espectáculo ver tanta vegetación. Muy bien, gracias. Disfrutando, ¿verdad? Está bien rico. Y aparte ya nos tocó lluviecita. Ya refrescó. Ya refrescó un poquito. Padrísimo, muy bien. La verdad es que perfecto. Les ha gustado la ruta. Esa experiencia de pasar por la panga es... Yo creo que es de las únicas. Incluso todo el campeón nacional. Yo creo, ¿no? Ahí viene la lluviecita. Está muy, muy padre. Ahora ven los carritos. Ahora sí. Vientos, disfruten. Después de dos días intensos en la ruta Brujazo 2022, vamos a despedir este programa. Pero antes les vamos a dejar todas nuestras redes sociales. DxDeportes Extremos en Facebook y DxDeportes en Twitter e Instagram. Soy Roxana Suárez desde Catemaco, Veracruz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!